La Fiscalía General de la República, comunidades de élite de la PNC y elementos de la Fuerza Armada realizaron un fuerte operativo en la colonia Las Margaritas del municipio de Sollapango. El objetivo era la captura de 49 supuestos miembros de la pandilla MS que operaba en la zona y que son acusados de homicidio, organizaciones terroristas y amenazas. En registrándose actos violentos, el cuerpo de una joven de 25 años fue localizado en la calle El Amate, en la cuarta etapa de la colonia Las Margaritas de Sollapango. Por el momento las autoridades dijeron desconocer el motivo del crimen que dejó además a otra mujer lesionada y si las víctimas tienen algún vínculo con miembros de estructuras. Señores, ¿cómo están? Muchos me habían pedido este video y sí señores, me encuentro en Las Margaritas. ¿Qué decirles? Una de las colonias, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Una de las colonias realmente súper afectadas de nuestro querido Sollapango. Me atrevo a decir en el top 2, 3 de Sollapango de las más afectadas. Las campaneras y Las Margaritas, las pioneras en el sentido de pandillas, señores. Aquí eran tan solo cinco etapas. ¿Qué onda? El carro de Chimbombín, antes de más. Señores, miren, allá por ejemplo dice el rótulo hacia Las Margaritas, cuarto etapa. ¿Qué onda? Al suave. Bueno, allá están todos los microbuceros. Lo bueno es que la patomanía es una locura, señores, sin cura. Llega a todos los rincones del Salvador. Eso es lo importante. Miren, yo primero antes de este video me fui a grabar, me fui a dar una vigiada allá y bueno, pues se dice que está limpio todo, pero yo digo, ah, si eran cinco etapas y pues primero Dios, todo esté bien. Le pregunté a un par de personas y dicen, no, todo tranquilo, todo ha cambiado. Así que con mucha confianza vamos a entrar a esta colonia, la 41G detrás de nosotros, que es la ruta que acompaña a Las Margaritas. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estamos? Así que acompáñenme en este tremendo video que se viene y démosle con todo. Saludos a toda la gente de Las Margaritas de Sollapango. Bueno, miren, Las Margaritas pasó su lapso realmente difícil porque aquí en Las Margaritas el gobierno pasado que fue el FMLN intentó sacar a las pandillas en uno de sus peores auges. Ahí por el 2015, no sé, 2016, no recuerdo, pero sí fue en el gobierno del FMLN. Cuando aquí zamparon, ¿qué onda? Cuando aquí zamparon tanquetas, helicópteros, zamparon un montón de gente, soldados, policías, lo que sea, pero en ese tiempo ustedes saben, las autoridades eran otras, las autoridades pues se dejaban vender y quizás decían, miren, les informaban a los mismos bichos de aquí, miren, vamos a llegar, escóndanse o zafense y cuando venían casualmente las autoridades no encontraban a nadie. Pues resulta que en esos tiempos esta colonia, los pandillas de esta colonia fueron capaces de sacar a los soldados, policías de ese tiempo. Increíble, con todo y tanquetas y todo lo que traían, señor. O sea, esa cosa fue una de las cosas que más impactó, siento yo, de aquí de Las Margaritas porque realmente fueron fuertes. También lo hicieron en las campaneras y, pero en otras colonias no lo lograban hacer, digamos que eran más pequeñas como el Limón, Bosque del Río y así, ¿verdad? Pero ese dato lo quería decir porque es de los datos que más me impresionó de aquí en Las Margaritas, el suceso fue realmente duro, espérenme que vieron la cosa, el suceso fue realmente duro, de aquí sale toda la gente de Las Margaritas y llevan una ruta para Simán Centro, pasan por Prado 4 que empieza aquí del otro lado y por todo el centro histórico y todo eso. Así que, señores, vamos a navegar, ¡Hola! Vamos a navegar por la gloriosa Margarita que fue afectada totalmente por las pandillas y vamos a ver sus pasajes, sus parqueos, su gente que hasta el momento está siendo muy amable con nosotros. ¡Démoslo, hombre! Este tipo de colonias en Soyapango es donde nacieron rumores que al final yo digo, no sé si fueron ciertos o no, pero yo considero que no, porque muchos dicen, ¡ah! en El Salvador dicen de que si andabas el pelo pintado de rojo pertenecías a la pandilla MS, ¡ah! si andabas el pelo de rubio eras mujer de un pandillero de las 18 y cosas así, ¡ah! pero lo que sí era medio cierto, eso sí, no se lo voy a negar, que si vos andabas zapatos concha, los zapatos concha, esos sí solían ser de los que usaban los bichos de estas colonias, pero si usaban Nike Cortés, los usaban los bichos de colonias de Numbro y así sucesivamente, eso sí era cierto lo de los zapatos, pero lo del pelo no es algo que, se los dice alguien que vivió más de 20 años, en una colonia conflictiva, y pues que yo no, nunca vi eso, pues vi bastante descheras, ¿qué onda? vi bastante descheras así con, con, con pelos, ¿qué onda Rey? ¿cómo estamos? miren, ve, ahí están los bichos, muy tranquilos, al suave, pues sí, este, vi bastante descheras así con pelos de colores que no les pasaba nada, pero sí también que andaban algunas en malos pasos, pues, que se puede decir, o sea, usted venía a esta colonia, y en estos pasajes, usted ya encontraba, eh, ceros, aquí no eran cientos, aquí eran miles, aquí eran miles, quiero llevarlos a ver un pasaje, va papá, nos vemos, quiero llevarlos a ver un pasaje, pero, y de un solo me voy a pasar comprando un atolito, aquí en las margaras, por supuesto Elisa siempre me anda grabando, ahorita seguimos pasando una de las etapas, buenas, a mí me da un atol oye, hermana, por favor, buenas, y también un elote loco, un elote loco también, y un atol oye, ah bueno, con sal y limón, nada más, sí, bueno, miren, veamos para allá mientras nos preparan el atol y el elote, miren, estos eran, estos son los pasajes, literal, de acá, de las margaras, eh, que en su tiempo, pues, fueron afectados hasta decir ya no, si es que esta colonia, no sé cómo hicieron felicidades a las autoridades por, por sacar a esta colonia de un bache totalmente difícil que se vino aquí, o sea, fue una locura, hola, cómo estamos, un gusto, nos vemos, de sacar de esta colonia, gracias, sí, un saco chado, con todo, gracias, amiga, este, a las autoridades por sacar esta colonia de un bache que en realidad fue muy difícil, como les digo, en serio, que buenas, ¿cómo estamos, Rey? ¿todo bien? Y que ahora, pues, se pueda ver a la gente tranquilo, miren, allá van, yo estoy seguro que en los tiempos, o sea, hasta hace como dos años no se veía eso, que iban unos niños así, yo estoy seguro que los papás no los dejaban venir a, a, a estar así, pues, con los niños, miren las metritas tranquilas echándose el atol, qué rico es este atol, por Dios, qué rico, yo siento que las cosas típicas, los típicos de colonia y cosas así, no sé por qué en las colonias peligrosas son mejores, perdón, pero es lo que hay que decir, señor, amiga, ¿qué tal? Bien, bien, ¿siempre ha hecho atol usted aquí? Sí, siempre. ¿Cuántos años tiene de vender? 25 años. Conocidísimo usted de las margaritas, vaya, qué bueno, que me alegra, bueno, miren, ¿cuál es su nombre, disculpe? Cecilia. Vaya, la doña Cecilia, por supuesto, ella hace estos manjares, estas delicias aquí en las margaritas y, pues, si usted pasa y viene a las margaritas, me le pasa comprando y le dice, le vimos en el video del pato. Gracias, vaya. Ah, espérenme, ahorita le voy a pagar cuánto. Y este es el famoso triángulo de las margaritas, conocidísimo por aquel soyapaneco que era arriesgado, que venía a zamparse a estas colonias con dui de colonias contrarias y, pues, la historia de esa colonia adicta que sí pasaron sucesos irreales acá. Bueno, pues, en las noticias usted puede buscar, quedó en el triángulo de las margaritas mal parqueado, pasó esto y esto y esto, porque sí es una zona como, tal vez no céntrica, pero sí que mucha gente se ubicaba. Una cosa que hay que destacar siempre de las margaritas es que es muy comercial, demasiado comercial, hay negocios por todos lados, que ciber, que venta de típicos, que la recarga no le falta a la gente, que Coyolandia de este lado, que la barbería del otro, que tortas, que tacos, que pupusas, o sea, esto ha sido una zona muy comercial y por eso es que la gente que vive en este tipo de colonias no tiene necesidad de ir a un súper tan lejos. Vea, si van a dar estos dos pasmados, no tienen necesidad de ir a un súper tan lejos, no se quedan sin tortillas, porque aquí todos los días pasan las tortillas, señores. Así que, bien, sin más que hablar, hay que seguir bajando, porque la gente de las margaritas con nosotros está siendo muy amable, y eso me encanta. Así que, hay que profundizar, vamos a llegar hasta la quinta etapa, donde sí era el mero nido de estos señores. Y una cosa más, hay una parte donde está justo, que va a salir cerca de las campaneras, con unas cuadras antes de las campaneras, donde ahí se agarraron a bombazos y esto era realmente jodido. Bajemos, démosle. Estamos en uno de los lugares, en un normal parqueo que la gente suele usar, aquí donde si usted se viene a parquear a un lugar, tiene que ser verdaderamente con permiso y con tiempo realmente contabilizado, porque si no, se lo sacan, señores. Así es en todas las colonias, se dan verga por los parqueos y es normal. Pues no sé si ellos pagarán, porque se los cuiden o algo, no lo sé. Pero bueno, este es un parqueo normal de las margaras. ¿Qué onda? De las margaras, así le dicen en lenguaje de bicho de soya, ¿verdad? Las margaras. Pero bien, salimos y siempre salimos a la principal y... Demasiado carros, increíble. Es que soy a pango. ¿Tienen visto, bicho? Miren cuántos carros increíbles. O sea, carros por doquier, la ruta de buses. Desconozco muy bien cómo se maneja esta 41G, porque llegamos del punto. No sé si doblan allá o si vienen de allá, porque aquí viene una ruta de bus, no sé. Desconozco, porque las veces que me he subido, solo me he subido en principales y cosas así, ¿verdad? Pero miren, ustedes pueden ver, tal vez es una colonia de... ¿Qué les puedo decir? Se ve muy sucia actualmente. Allí hay basura y estas tomas a mí no me gusta sacarlas mucho, porque tampoco vengo a hablar mal de la colonia. Y al final, la gente, creo yo que lo único que debería ponerse de acuerdo es en organizarse para que no se vea tan sucia. Pero al final la alcaldía es la del problema también, señores. O sea, ellos vienen y no pasan por la basura todos los días. Soyapango sufre mucho eso. No pasan ni siquiera un día sí, un día no. No que pasan una vez a la semana en estos lugares de Soyapango. Cuando hay en colonias que sí pasan todos los días, o un día sí, un día no. Pero aquí pues ya solamente le falta, creo yo, a la gente organizarse. Es decir, miren, vamos a tener un basurero grandote. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, pues? ¿Todo bien? Un gusto. Ahí va callejita. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Grabando? ¿Aquí fregando? ¿Aquí fregando? ¿Aquí fregando? ¿Y de dónde? ¿No, pues? Ahí estamos. ¿Nos vemos, pues? ¿Nos vemos? Bueno, este... es normal, la patomanía, como les digo, una locura sin límites, señores. Llegar hasta donde... ¿Va, pues? O sea, la patomanía está en todos lados. Increíble. Y un fascista. ¡Viejo! ¡Te amo! Puta, hasta los panaderos son del FAF, como debe ser, maje. Eh, espere, me voy a ver cuánto va el FAF, bicho. Así que vamos a seguir. Estaba jugando ahorita. Pero vamos a seguir profundizando, este... a la Margarita, que esto está de loco. ¿Qué etapa es esta? No lo sé. Me da ganas de preguntarle a alguien, pero siento que me ven así como con miedo. Vaya, lo que les digo, aquí hay puestos de comida y todo, de emprendimientos y todo, porque soy a pago así, de gente muy realmente trabajadora. Y como les digo, no se tomen a mal el comentario que digo, que la comida de colonia peligrosa está en el top número uno de gastronomía del país. Usted no va a poder encontrar que... ¡Ay, qué típicos margotes! Típicos margotes no se compara a un atol de elote que usted se va a poder encontrar aquí en la Margarita. Vámonos. Y es que siempre sale el sol después de la tormenta. Dices, ¡ah! ¿Cómo está Alfredo Espino? No, en serio, pero ya hablando de lo que es, siempre sale el sol después de todo el desvergue que hubo aquí con las pandillas. Imagínense hasta los atardeceres se han hecho bonito acá. Cuando usted venía y se encontraba el desvergue de Mareros aquí, no hombre, aquí está nublado, se veía. El sol no salía así de bonito como se ve ahora. Esto está lindo. Esto está hermoso. Por supuesto acabamos de pasar por el complejo deportivo de las Margaritas. Y ahora, hoy en día, aquí, bueno, no sé, no sé si me voy a ver ignorantes, pero señores, hasta circo de los hermanos Atlas hay aquí. Este, puta. O sea, una locura. ¿Buenas? Miren. Ahí está el circo. Supongo yo que la gente de aquí, de la colonia, viene al circo. Pues yo unas dos veces he entrado a un circo y se encuentran artistas de nivel, la verdad. Siempre hay gente muy talentosa. Pero qué locura. Hay que seguir profundizando en esta colonia que creo yo que ha empezado a sanar heridas, no crean. O sea, muchos de estos bichos. Imagínense ustedes. Yo siempre lo digo. E incluso a mí todavía hay personas que me estigmatizan. Porque como yo crecí en una zona así de soyapango, me dicen, ah, bicho soyapaneco, que gabán, que no sé qué. Pero existe también un cierto grupo de jóvenes que crecimos en esa sociedad que no tuvimos la necesidad de meternos a cosas malas. Que nos ofrecieron un cigarro y dijimos que no. Que nos ofrecieron drogas, dijimos que no. Que nos ofrecieron pega, dijimos que no. Que nos ofrecieron las pandillas, dijimos que no. Nos ofrecieron una cerveza, dije que sí. Pero con la cerveza, vea. Pero, este, no, nunca, habemos muchos jóvenes que nunca nos dejamos llevar por vicios, por malos pasos y cosas así. Ha pasado el tiempo. Y esos jóvenes son los que ahora, creo yo, que tienen muchas oportunidades. Y ese es punto, punto para estas colonias. Punto mejor para estas colonias que tienen gente de bien que los representa. Este, que tal vez algunos no triunfaron de forma académica. Pero sí, puede que triunfen de una forma con sus negocios. Digamos, puchica, quién quita que el bicho que tuvo un comedor ahora, su comedor haya crecido ya en otro país. Que tuvo la oportunidad de salir del país y se fue. De aquí, por cierto, salió, este, un bicho que cuando yo estudiaba en el liceo, salió de aquí, de las margaritas, que se sacó diez en la PAES. ¿Se imaginan ustedes? Y fue el único 10 de la PAES del año 2011. Así que, no crean estos lugares, por muy afectados que hayan sido por muchos años. ¡Hola! Ahí va la gente, ahí va sus yucas y todo. ¿Cuánto vale usted? A 1.95, gracias. Vaya, imagínense. Yo creo que nos vamos a hartar yucas también. Así que, esto. ¡Ah, sí hombre! ¡Un gusto! Ahí estamos. ¡Ah, miren! Ahí llevan las pescadas, ¿ves? De respeto con la yucas. ¡Un gusto! ¡Nos vemos! Así que, esta es la gente amable de las margaritas, que así se los digo, es incontable la gente que nos ha saludado desde que entramos a la colonia. Incontable. Y poder ver esto, ¿querés algo? Vamos. Vamos a ir por yucas ahorita, porque hay que apoyar también a esa gente que se lo merece. Increíble. Comenten, por favor, todos los jóvenes que crecieron en las margaritas y que tal vez, lamentablemente, ya no estén en el país por los años que han pasado. Yo me fui hace 20 años, yo me fui hace 15, yo me fui hace 10 y todos tienen sus historias. Pero, este, una yuca, por favor. Bueno, este, pero ha pasado el tiempo y miren, hoy pueden decir, bueno, yo por fin voy a regresar a las margaritas, porque hoy ya está tranquilo. De este lado está una delegación. Venga, la vamos a grabar. Ahí está una delegación. Ahí está. Que, este, pues en sus tiempos, supongo yo que, ahí te lo jura, supongo yo que, ¿cómo es que se llama? ¿Qué onda, po? Supongo yo, pues que aquí zampaban a los chingos de bichos que agarraban. Pero es que antes las autoridades eran una mierda, hay que hablar lo que es. Puta, las autoridades de antes agarraban a estos cerotes de aquí, los zampaban tres días y los dejaban ir. Hoy ya no, hoy, marero, hijo de puta, es marero y se lo llevan y ya no sale, hijo de puta. Y así como debe ser. Pero antes era, ah, el bicho cerote, ah, que valió algo, ah, tres días, allá, que pasa, hijo de puta, encerrado. Y no pasaba nada, solo tres días. Y salía y ya, y no pasaba nada. Pero eso, cambió, cambió rotundamente. Hoy yo creo que, vaya, si veían ese bicho antes en moto, cualquiera se zurraba y rapidito. Uy, no, de alzarte el dui, si no es de aquí, otra cosa. Pero bueno, vamos a comprar nuestra yuca, nos vamos, porque hay que seguir avanzando. Bueno, señores, ahí tenemos esta gloriosa yuca frita. Miren ustedes, analicemos la fondo, una belleza. Ahí está, miren, con su respectiva pescadita, su yuca, su rabanito, eliza y la gloriosa Ruta 41D de fondo. Señores, y a seguir dándole, a seguir alimentándonos, ¿qué tal, amor? De diez. Sin palabras, señores. A seguir caminando, nos hemos alimentado bien, para correr, para caminar, las cinco etapas de la gran... Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente. ¿Qué? Yo te he dado. Ajá, las cinco etapas de la gran Margarita. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, estamos ya en la quinta etapa de las Margaritas. Aquí donde se reunían los meros meros. Aquí donde... ¡Ey, mira lo que anda! Esto es una cara... ¡Puta! Anda una cara pegada en el asiento. Da miedo. Pero bueno, es las Margaritas. Aquí donde se reunían los meros meros. Aquí donde estaba toda la mera nata de... Ustedes saben de todo este mierdero que pasó. De todo esto que lamentablemente se dio. Pues sí. Eso es de los últimos pasajes. Aunque allá, si vemos, si profundizamos, ya está el verdadero tope de las Margaritas. Literal, quiero que veamos este pasaje. Vamos a ver. Sí, no, por aquel lado entremos porque aquí hay niños y no sabemos si les gusta que lo graban. Bueno, igual allá. Entremos a este. Si es que, o sea, mala onda pues porque hay niños. Pero ahí no me gusta sacarlo. A nadie le va a gustar que... Que de la nada lleguen y te pongan una cámara, ¿verdad? Por eso no me gusta ser así a mí. Hasta surtida veo esta tienda y yo a tener así. Bueno, miren. Estos son pasajes así de delgaditos. Considero yo que ese tipo de pasajes, este... Siempre daban como facilidades a que las pandillas se escondieran. A que si venía la policía, pues fácil, te ibas hasta el fondo, te saltabas el muro. ¡Hola! ¿Qué tal, hermana? ¿A dónde? ¿Qué tal, pues? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ustedes de la tiendita? Con todo, vea. Un gusto, está bonita la tienda. Hola. ¿Viendo el partido estaba? ¿El del FAS? No, 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 pasaron. ¡Ah! No, no, pasaron. Bueno, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Está grabando. Sí, hombre, claro. ¿Qué tal la situación aquí, usted? Todo el mes aquí. Ya mejoró bastante. ¿Usted cuantos años tiene de vivir aquí en la Marga? Creo que... 15. 15, hombre. O sea que igual vivieron bastante tiempo de esto, ¿verdad? Más que... ¿Siempre han vivido aquí en la quinta etapa? Sí. ¿Y costó eso de que lo vinieran a sacar a estos? Sí. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que sacaron a uno de estas? No, no. 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 Sí, pero es que quieren bastante. De hecho, creo que es la colonia más grande de Ciudad Pango. No sé si... No, no. No, no. No, no. Sí, es que la Margarita es demasiado grande. Pero bueno amigos, un gusto. Y está chiva la tienda. Gracias. Adiós. Dio se cuida. Bueno, ahí tenemos... ¿Cuál era su nombre? Disculpe. Ismael. Ismael. Don Ismael. El mero mero de esta tiendita. Por supuesto, miren un negocio allá. Aquí todo. Todo es negocio, las Margaritas. Estos cracks nacieron para los negocios. Lo que decía... Esto es un pasaje. ¿Qué onda? Ah, démosle pues. ¿Qué dice little viejo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a tomarlo. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario. Estamos, Mario. Un gusto. Ahí estamos, cuídate. Bueno, esos pasajes, como repito por cuarta vez, esos pasajes daban la pauta a que pandillas se escondieran. Incluso salían las noticias pandilleros que se escondían en barriles, en los techos de las casas, en los barrancos, en los palos guindados. Estos cerotes andaban como que eran cucarachas escondiéndose en todos lados. Hasta en ese basurero han de haber encontrado cerotes. Porque esa colonia era más que un nido de esos cerotes. Era una locura de pandilleros. Pero, como ven, la gente que nos hemos encontrado, que nos ha saludado, tranquilos dicen, no, ya no hay nada. Y gente que tal vez les da miedo a opinar del tema, porque uno no sabe ver. Yo creo que el salvadoreño hoy en día, el miedo es que vuelvan a salir los cerotes. Pero si salen, no nos dejemos de los cerotes. Yo siempre les digo eso a ustedes. Que coman mierda, ya no nos podemos dejar. Pero bueno, quiero llevarlos al tope y a la división, porque este video lo terminamos. Yo sé que ustedes ya no me quieren ver. O sea, no están acostumbrados a ver una nariz tan grande. Entonces, nos vamos a ir al verdadero tope de las margaritas. Luego a la división, que les digo, donde estaban esas zonas. Y nos fuimos, ok. Fuimos, hombre. De solo ver todos estos buses parqueados acá, te hace sentir que aquí, pues fueron tiempos realmente oscuros los que se pasaron. Vamos a ver más allá. Uy, se ven como chicos allá, pero no necesariamente que sean chicos del mal, ustedes saben. Bueno, y si muero en un video, solo llévenme al faz, así con una bandera del faz. Con una bandera del faz, sí. Y cantan, dale, 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 rojo. Bicho ganó al faz, ok. Paréntesis. No, hombre, no, los bichos jugando están. Ya ven, uno no hay que juzgar sin saber. Jugando están, ve. Hombre, todo bien. Qué bien. Pero esa es solamente una cancha chiquita de futbolito macho. De aquel lado está la cancha más grande que esta. No sé, no quiero mentirles, pero sí tengo un pequeño recuerdo. No sé si vine a jugar a esta cancha. Al verla totalmente me voy a acordar. Porque como yo jugaba en la escuela de fútbol, jugué en la de la San José y en la escuela de fútbol de Montestrés. Cuando veníamos de la escuela de fútbol de Montestrés, aquí teníamos... Que no nos podían hacer nada porque eran de la misma corporación que aquí, ¿verdad? Pero cuando venía de parte de la de la San José, ahí sí, no nos querían ni ver. Así que, vamos a ver si es esta la de mis recuerdos o no. Ah, pero sí, aquí están charamosqueando. Fíjense que no, no es esta la de mis recuerdos. Ah, pues no, nunca había venido a esta cancha. Solo había llegado hasta el parqueo de allá. Así que, bueno, miren. Ahí están todos haciendo la charamosqueada. No sé cómo putas entienden quiénes van con quién. Pero solo están dando pases a los locos, ¿verdad? Por favor, algún extranjero que esté viendo o alguna extranjera que esté viendo este video, vengan a pegar hijos aquí, hombre. Y sámpense con uno de estos. Miren, tal vez nos sale un Messi, algún brasileño, alguna brasileña. Miren, aquel bicho gordo como que es refri dándole al balón. ¡Oh! Necesitamos, por favor. Señores con talento, pues va. Ahí están. Así que esto es el fútbol. Aquí en la margarita. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Porque probablemente alguno de estos bichos, ¿quién quita de los más chiquitos tengan futuro? ¿Qué? Un equipo de la liga mayor, de la selección, o jugando internacionalmente. Pero con ese centro no creo. ¡Ay, los chuchos están andando duro! Así que, señores, hemos llegado hasta el tope de las margaritas. Ya solo me queda la misión de llevarles a enseñar la división, donde ya prácticamente estaban en la entrada de lo de las campaneras. No necesariamente en la entrada, pero sí a cuadras. Lo único que me alegra venir acá es que, miren, allá hay gente ya viendo el partido bien tranquilo. Todo bien. Así que todo está vergón aquí en las margaritas. Démosle. Vámonos, señores. Bueno, aquí es donde les decía yo, vengan, caminen conmigo. Esta es la parte donde ya la calle viene a salir de las margaritas. Justo desde allá, ordenadamente, está más allá, verdad? La Campanera, pero más allá. La San Ramón, la Santanita, el Amate y así. Y desde este lugar, para que ustedes vean mejor, se ven las colonias de allá. Supongo yo, vea. No lo sé. Vengan a ver. Por acá. Este, supongo yo que puede ser Altavista. Puede ser, no sé, la San José, Bosque del Río, cualquiera de esas colonias. No lo sé, porque no sé cómo está ubicada todo esto. Pero imagínense vivir en Soyapango y vivir con el miedo a de que, ah, porque yo soy de tal colonia, no puedo entrar ahí. Esos tiempos ya pasaron. O por ejemplo, ay, que yo tengo una tía en la Campanera. Y el único lugar donde la puedo ver es en un centro comercial. Porque si entro en las margaritas, pues me van a despescosar, vea. Y pues sí, balaceras y todo en esas divisiones siempre se dieron. Qué feo ha de haber sido vivir en estas casas que, pues, estaban rodeadas de diferentes pandillas. No sé qué corporación operaba acá, pero qué feo de tener a una de las colonias más grandes en cuestión de pandillas, que fue la Campanera. Horrible, la verdad. Señores, para mí es un honor llegar hasta las puertas de sus casas. Este video me lo habían pedido mucho. Este video, pues, va dedicado a todas las personas que viven en las margaritas, que algún día vivieron y que ya no están acá. Y, pues, para mí, ¿qué les puedo decir? Las margaritas están bonitas, no como antes. Está súper, o sea, la colonia siempre fue bonita. La gente siempre ha sido vergona. Pero, pues, cuando estaban esos cerotes, todo se había chingado. Y ahora, paz y amor, señores. Hay leones, hay panteras, hay chuchos, aguacateros, chuchos de raza y de todo aquí en las margaritas. Así que yo los dejo, me voy. Por favor, no se vayan sin antes dejar un comentario en mi video, por favor. Yo le voy a estar dando corazón a todos los comentarios. Así que vaya a comentar, pato. Yo te veo desde, un ejemplo, desde Boston y puta, la patomanía, las margaritas. Y yo le doy like a su comentario. Se lo juro que iba a tener mi corazón, ¿ok? Dele like, comparte este video, suscríbase a mi canal. Me voy, los amo mucho, hombre. Dios. 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 Dios.